Hay gente que vive autoestimulándose mentalmente, haciendo un cocote, donde nunca, después que se terminó, nunca le han dado el motivo para pensar que van a volver. Hay gente que se queda con eso. Hay gente que se queda, como digo yo, haciéndose su paja mental. Entonces tú ves que tiene en su cabeza un mundo, pero ese mundo no es real. Y si tú ya estás pasando por eso, óyeme, no quieras convencerlo de lo contrario. Porque parte de mantener el contacto contigo, el vínculo contigo, aunque sea insultándose, pero lo está manteniendo. Aunque ustedes no tengan de chuli mameo, sino de, deja de escribirme, tú para que me escribes, qué es lo que tú quieres. Y a veces buscan hasta motivos que no son coherentes ni que son reales, como estoy enfermo, tú estás bien, soñé contigo. Soñé que tú estabas muy mal, pero tú estás bien. Otro es, me dijeron que no estabas bien físicamente. Todo bien. Hace día te tengo en mi cabeza, ¿será que te está pasando algo? Esas son de las cosas que utiliza un tóxico, como a usted le gusta llamarlo, para tener cercanía. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Aunque se te esté cayendo el mundo, si tú no quieres volver con esa persona, no le des entrada. Si tú, por ejemplo, no lo tienes bloqueado y entiendes que no quieres dejarlo en visto, todo bien. Cortante, dos palabras. Exacto. Ok, no, sí. Ok, ya, gracias. De ahí, pero cero emoticones.